bienvenidos amigos a otro vídeo de su canal el salvador en el campo y hoy para invitarlos a el nuevo local que tendrá proveedores orientales a partir del 20 de mayo en la ciudad de la unión y que les ofrece para todos ustedes que trabajan en el campo pues vean muy buenas tardes amigos que nos están viendo y escuchando y quiero explicar un poco de lo que es la marca steel estamos acá promoviendo lo que son moto implementos de estilo los implementos de estilo son también lo que son acá tenemos moto guadañas fumigadoras hay inclusive ahora en nuestra lista de distribución de equipos lo que son roto cultivadores roto cultivadores que son de un solo usuario también corta gramas steel de carretilla es una de las grandes novedades y equipos a batería ahora contamos con lo que son sopladoras moto guadañas también motosierras y también corta setos a batería y también contamos con lo que son ya equipos eléctricos una moto guadaña con un uso de energía eléctrica en fin hay variedad hay donde usted puede elegir para diferentes áreas y diferentes usos muchísimas gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.